There's a Temple update. Esto es Update Ahora. Soy Mónica Legroño con lo último. Hay protestas en el territorio de Palestina después que el presidente Trump reconoció a Jerusalem como el capital de Israel. Las manifestantes quemaron las banderas de Israel y los Estados Unidos, fotos del presidente Trump y llantes para crear humo. Las escuelas en Palestina están cerrados para las protestas. Anoche en el Leacor Center, el equipo de baloncesto masculino de Temple ganaron por 59 a 55 contra Wisconsin en su primer partido en casa. Shis Austin Jr. anotó 22 puntos y estableció un nuevo récord de programa partidos libres consecutivos. Los Owls jugarán en casa contra St. Joseph el sábado 9 de diciembre a las 2 y media. UNICEF Exemple y el club de esencia latina presentaron un evento en Student Center a las 8 y media. Hubo comida, baile de salsa y la oportunidad de aprender más sobre UNICEF. Las donaciones fueron recogidas para Puerto Rico. Y en clima, el viernes estarán a las 40 grados. Tienen un embriagüe en mano porque el sábado hay chances de nieve. Finalmente, domingo será fría con las temperaturas y las rentas. Eso es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Mónica Legónio y hasta la próxima.